Hola, ¿qué tal? Un gusto. César Marín, buen día. Bueno, yo soy el técnico de seguridad y higiene en este momento. Lo que estamos haciendo es cloaca. Estamos aproximadamente a unos 4 metros de profundidad, con unos caños de 3.15, 3.15 milímetros. Bueno, como pueden ver, está todo el perímetro cercado, por el tema de, bueno, acá hay un colegio, así que tratamos. Por seguridad. Por seguridad, más que nada. Bueno, estamos usando varias máquinas en este momento. Ahora, por lo que estamos viendo, tenemos una retroexcavadora acá, que está sacando la tierra. ¿A qué profundidad, me decías? 4 metros, 4 metros y medio. ¿Y el ancho, más o menos? Y el ancho está más o menos a 40 centímetros. De ancho, sí. Aproximadamente 3.000 metros para cubrir en este momento. Pero, bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible para que, bueno, los vecinos estén contentos. Marín, vemos que los caños son de gran porte y de mucha consistencia. Sí, sí, el material es de buena envergadura. Son materiales certificados. Por lo que vemos en los caños, son aproximadamente, el grosor es de 3 centímetros. Y, bueno, es un material bueno como para que dure bastante tiempo. Los caños, estos que van a ser instalados, ¿es del troncal, digamos, de la red de cloacas? Claro, es uno de los caños madres. Este es el que viene de la planta, está el colector, ¿no? Que va a la planta y este es el que sale, digamos. El que sale hacia la planta. El que sale hacia la planta, sí, sí. Vemos que, aparte de la retroexcavadora, hay una pala también, ¿no? Hay una pala, hay camiones, si ven un poquito más para allá, hay también una bocat que está picando en este momento. Bueno, la idea es hacerlo rápido. Pero, bueno, a veces el tiempo no acompaña y, bueno, hay que envoltarse. Muy bien. Digamos, esto era muy esperado por los vecinos de aquí, de la zona. Sí, sí, es esperado. Bueno, la idea es, como te digo, hacerlo rápido como para que ya se pueda habilitar en cualquier momento. Yo calculo que, bueno, en un par de meses ya, si se puede, va a estar habilitándose. Muy bien. Es importante recordar a los vecinos también que la profundidad en la que van estos caños, ¿cuál es? La profundidad es 4 metros, 4 metros y medio, 3, depende del lugar. Bueno, por eso mismo nosotros tenemos todo el perímetro cercado, porque, bueno, es un zanjón bastante profundo. Y, bueno, para mayor seguridad lo tenemos cercado. Marín, ¿se trabaja con pendiente o con bombeo? Bombeo y pendiente, exactamente, las dos cosas, sí, sí, sí. Hay lugares, por ejemplo, que, bueno, hay 4 metros, otros lugares hay 3, 2, depende del lugar y, bueno, va en viceversa, digamos.